Bueno, muchas miren, vine a ver a Lesslie. Hola. Saludos a Lesslie. Hola a todos, saludos a todos los indianas. Aquí está Lesslie presente, aquí está mi hermana. Hola, aquí disfrutando un matrona. Miren aquí la tradición de los que viven aquí, les gusta lo que ya no queremos allá. Miren Lesslie, así se alimenta y miren, yo como soy el chapín, pollo campero. A disfrutaron mi pedazo de grasa, está rico, ya no era pollo campero, es una palomita, es una codornil. El ketchup, ustedes saben que es un poco dulce de aquí, un sabor diferente. Yo les mando un saludo a todos los inscriptores, los invito a que vengan a Guatemala. Aquí se disfruta muy rico, disfrutamos los Big Macs, el pollo campero, la tradición de Guatemala, para todos los que vienen, todos los extranjeros. Los los pollo esperan a los huesos. Los huesos. Los pollo esperan a los huesos. Diferente lugar o restaurante, el pollo sabe diferente. Aquí un pollo es más o menos, pero hay lugares donde se comen los huesos. Son bien cocidos. Aquí no, está jugoso, se siente cabroso. Este pollo es bueno, pero comerlo en el lugar recién salido del aceite, porque esto lo hace frito. Pero para evitar tanta verdura, es bueno quitarles el pellejo, solo la carne. Creo que lleva un poco de grasa, pero está bien. ¿A alguno les gusta el pollo? El pollo es pollo, porque lo siente sabroso. Sí, porque ahí está todo el consomé, todo el condimento que le ponen en la empresa, en el pellejo. Pero sabe rica la carne también, tiene parte de condimento, está jugoso. Aquí están todos los restaurantes chiquitos. Es pollo es mexicano. Es pollo es bueno. Es sabroso. Ahora les presento otro platillo de aquí de Guatemala. Este lugar se llama Pollo Brujo. Es un pollo a la flama. Mi sobrina dice que es mexicano. Bueno, yo no estoy enterado, pero voy a investigar. Bueno, están los frijoles. Miren, estos se llaman frijoles charros. El pollo. Es como pollo loco de allá, pero... Diferente nombre. Diferente forma de cocinado. Es a la planta. ¿A la planta? Bueno, dicen que es a la planta. Es a la parrilla. Los chiquitos. Con las tortillas. Con las tortillas. Vamos a probar el pollo. Un pollo lejos. Como que tuviera limón, ¿no? Un pollo lejos. Un pollo lejos. A lo lejos se le siente un sabor como al limón. Incluso en pollo campero también hay un pollo que se llama a la parrilla. Que es bastante similar a este. No es igual, pero sí es bastante similar. Así se alimenta Lesslie. Es para los demás. Para mis hermanas, para ir a compartir un rato. Con un poco. Pero así que pizza. Quiero pizza, quiero pizza. ¿Quiero pizza? No, ahorita no. Ahorita estaba llena. Lesslie comió pollo campero. Y comió pollo brujo. Va bruja ahorita. ¿Verdad? Con mis pastenas y pollo brujo. Ya no le dan los pasos. Ya no hay velocidad. Si hay velocidad. Puede, pero no quiere. Se hace la víctima. Ah, pues sí. Se hace la víctima. La Lesslie tiene su dicho mucha. No, es que ya existe. Me imagino que la mayoría ya lo vio, pero... Es un decir. Es una palabra que está maldita, pero da risa. Como dijo el niño. ¡Decilo! ¡Decilo, hombre! ¡Decilo! No se hagan las víctimas. Perdón. Las víctimas. Y todo eso te vas a comer. No. Es para compartir. Porque yo ya comí. Pobre Lesslie muchacho. Ya comió. Bueno, dejamos este video aquí. Un medio pasadito que echamos por aquí. Saludos. Adiós. Saludos a todos los que miran las aventuras del Chapin. Saludos a todos. Gracias por ver el video.